Hola chicos, aquí estamos con el primer capítulo, bueno, el primero no, el segundo capítulo de mi serie de Indescom. Esta vez vamos a hablar de un juego, un juego muy importante en la historia del software español, va a ser el... Vamos a hablar de La Pulga, un juego que estamos viendo ahora mismo en pantalla, llamado en Inglaterra Bugaboo. Luego os contaré por qué se le llamó Bugaboo. Y bueno, pues este es un juego importante porque fue el primer juego que se exportó, el primer juego español que salió fuera de las fronteras de nuestro país y que tuvo un éxito increíble, increíble, en Inglaterra. Estamos viendo la versión, por cierto, la versión de Spectrum, cómo no. Este es un juego, el primer juego que se desarrolló internamente dentro de la compañía Indescom, compañía importante, importantísima, que posteriormente se convirtió en Amstrad España. Compañía fundada y dirigida por José Luis Domínguez. Y bueno, vamos a hablar un poquito de La Pulga. La Pulga es un videojuego que lo programaron dos chicos, Paco Suárez y Paco Portalbo, de extremeños, de Badajoz, más concretamente, creo. Bueno, pues bueno, os voy a contar un poquillo la historia de cómo surgió La Pulga. Básicamente, Paco Portalbo estaba realizando el proyecto de fin de carrera de Ingeniería Industrial y estaba realizando una simulación, simulaciones astronómicas, simulaciones de las leyes de Newton con procesadores, en este caso con un ordenador ZX81, y Paco Portalbo, oye, perdón, y Paco Suárez, me voy a liar bastante porque se llama igual, Paco Suárez, que era amigo suyo, Paco Suárez era un ilustrador, una persona que le gustaba mucho la astronomía y la astrología, le ayudaba, le ayudó un poco con estas simulaciones y con estas cosas, y bueno, pues en esa época los dos estaban trabajando con ordenadores ZX81, no me voy a extender mucho en esto. El caso es que Paco Suárez, enseñándole a su hermano el tiro parabólico, hecho con el ordenador, pues dijo, ahí va, pues había desarrollado un pequeño algoritmo para realizar el tiro parabólico, y dijo, ahí va, esto puede convertirse en un videojuego, entonces hizo un pequeño juego en el que un asterisco realizaba un tiro parabólico al que le añadió la posibilidad de calcular, darle más fuerza o menos fuerza al lanzamiento, ¿de acuerdo? Entonces, pues vieron en un anuncio que la compañía Indescom buscaba programadores y Paco Suárez le envió el prototipo que tenía de ZX81, tanto de la pulga como un simulador del horóscopo, creo recordar algo relacionado con la astrología. El caso es que por aquella época José Luis Domínguez en Indescom, pues tenía dos ingenieros realizando traducciones y desprotegiendo los programas que distribuía traídos de Inglaterra, y pues vieron bastante potencial en el tema de la pulga, cosa que Paco Suárez pues le pareció extraño porque él creía que el software que más éxito iba a tener, pues era el otro. Se pusieron en contacto la gente de Indescom con Paco Suárez, le compraron la pulga y le pidieron que lo que tenía que hacer era convertirlo a un ZX Spectrum, ordenador que todavía no había llegado a España, que llegaría el año que viene, pero que en Inglaterra ya estaba a la venta. Claro, José Luis Domínguez pues dijo que el ZX81 no tiene futuro, esto hay que realizarlo para un Spectrum. Así que Paco Suárez se trasladó a Madrid y se puso ya a realizar su versión de la pulga para ZX Spectrum. Paco Portalbo por aquella época pues terminó su proyecto de fin de carrera y se fue a Madrid a buscar trabajo. Y casualidad de la vida, pues haciendo una visita a su amigo Paco Suárez, pues la contrataron allí mismo para que ayudase a realizar este juego, pues sobre todo la parte gráfica, la presentación y alguna que otra cosa más. ¿De acuerdo? Bueno, esta es la historia de cómo surgió a grueso modo la pulga. Yo os recomendaría que os pasaseis por los links que os voy a poner abajo en la descripción del vídeo. Por un lado el vídeo de Visarma en el que entrevista a Paco Portalbo, que cuenta un montón de cosas al respecto. Y que vayáis a la página de bugabudeflee.com, en la que es una página de Paco Portalbo, en la que tiene un PDF que nos aclara muchísimas cosas de este juego y nos cuenta su historia en más profundidad. Yo no quiero tampoco entrar mucho, mucho más allá de las anécdotas, porque si no esto nos podría llevar a todo el día. Os puedo contar que el juego se realizó en 1983, a finales del 83 salió en ZX Spectrum. Paco Suárez también se le encargó el desarrollo de la versión de Amstrad, porque si habéis visto mi vídeo de la presentación de Indescom, pues Paco Suárez quería... Perdón, Paco Suárez, José Luis Domínguez, el director de Indescom, quería impresionar a la gente de Amstrad y preparar un par de juegos para la inminente salida a la calle del Amstrad. Y entonces pues le encargó el desarrollo de la versión a Paco Suárez. La verdad es que a Paco no le costó mucho, pues el Amstrad y el Spectrum comparten procesador y de aquellas el juego pues tampoco era ningún alarde de tecnología, simplemente pues unas cuantas rutinas gráficas y poco más. La versión de Commodore 64 es un poco más interesante, porque estuvo a entrar un poquito más a fondo, más en el fondo de esto. La versión de Commodore 64 la realizó Pedro Ruiz, un chico de Guadalajara, que por aquellas estaba haciendo... pues tenía un Big 20 en casa y estaba pues ahí programando y pues lo que hacíamos casi todos en aquella época, que teníamos un microordenador. Y como de aquellas pues no había casi ordenadores en España. La única compañía que distribuía juegos y cosas para este ordenador era Indescom, así que se acercó a Indescom para conseguir algunos programas y se encontró con Paco Suárez, según cuenta él en una entrevista en el libro de Jaume Esteve. Se encontró con Paco Suárez realizando la versión de Spectrum y le pareció muy interesante pues el tema de scroll y se fue para su casa, estuvo viendo cómo podía hacerlo. La mujer de Pedro Ruiz le dijo, pues hombre, lleva esto Indescom y les enseñas, a los que esto igual te lo compran. Y efectivamente José Luis Domínguez vio el potencial de esta persona, grandísimo pornodor Pedro Ruiz, increíble, y inmediatamente fue contratado para realizar la versión de Commodore 64. La versión de MSX se realizó en Inglaterra y no se realizó en España. Y la versión, por cierto, la versión de ZX81, al contrario de lo que muchos pensábamos, nunca vio la luz como un producto comercial. ¿Qué más anécdotas os puedo contar? Bueno, os puedo contar pues que este juego en su versión de Amstrad se incluyó en el pack de Bienvenida de Amstrad, con aquellas famosas cintas del Omami, del Roland in Caves, que no era más que el Fred, otro juego de Indescom. En Inglaterra no se llamó la pulga, se llamó Pugaboo, se llamó Pugaboo porque... Pugaboo, perdón, no Pugaboo, ahora os cuento lo de Pugaboo. Pugaboo porque... Pues bug de bicho y bug pues de cosa extraña, entonces era un bicho extraño, pues Pugaboo era un juego de palabras. La versión de... de Comodores se llamó Pugaboo, en España se distribuyó como la pulga. También como curiosidad deciros que en Inglaterra lo distribuyó Quicksilva en su versión de Spectrum y salió a la vez que... que otro grandísimo juego de Sandy White, el 3D Ant-Attack, juegazo mítico, el primer juego en tres dimensiones para microordenadores, una pasada. y como curiosidad deciros que la pulga recibió buenísimas, buenísimas críticas en las revistas. Bueno, alguna no, pero en general sí. De hecho, en la revista Crash le dieron un 92 y en la misma revista el 3D Ant-Attack de Sandy White recibió un 85. Es decir, lo pusieron por encima del 3D Ant-Attack. Algo realmente increíble. Este juego tuvo una segunda parte, ya realizada por Opera Soft, cuando ya el mundo de los 8 bits estaba desapareciendo. El típico juego para intentar salir del hoyo. Y luego, pues evidentemente hubo remakes, para todos los encontraréis por cualquier lado. Y el propio Paco Suárez en el 2011 realizó un remake llamado Cuckoo Almohadilla 2 para PC, para Linux y para Mac, y también para tabletas, para iPad y para Android. Ya veis que el juego tiene muchísimas, muchísimas anécdotas y la verdad es que es muy curioso, muy curioso leer esto. Unas cosas, dos cosas muy importantes que quería resaltar de este juego son dos grandes novedades que introdujo en el mundo de los videojuegos. Este juego, sí, sí, este videojuego introdujo dos cosas que no se habían visto antes. La primera de ellas fue los controles por tiempo. Con esto me refiero a que normalmente tú cuando controlas a un personaje le das a la derecha, a la izquierda, pero en este juego se controla el tiempo que tienes pulsada la tecla. Es decir, cuanto más tiempo tengas pulsada la tecla, con más fuerza sale la pulga disparada. Esto fue una auténtica novedad y a día de hoy se sigue utilizando, como todos sabéis, por la típica carga para realizar un disparo mayor. Esto fue el primer juego que lo realizó. Y una segunda cosa que introdujo fue las cinemáticas de presentación para introducirnos en la historia. Como habéis visto al inicio del video, el juego arranca con una cinemática que como nota curiosa, las estrellas que se ven son las estrellas reales que se veían en el cielo de Extremadura el día en que Paco Portalbo llegó a Madrid. ¿De acuerdo? Esto es una curiosidad que se comenta también dentro del libro de Jaume Esteve de la época dorada del software español. ¿De acuerdo? Creo que nos ha contado, pero vamos, lo podéis imaginar un poco de que va el juego. El juego consiste, manejamos una pulga y tenemos que salir de una cueva en la que nos encontramos. Para ello, pues podemos saltar a la derecha o a la izquierda con más o menos fuerza dependiendo de la cantidad de tiempo que tengamos pulsado la tecla correspondiente. También podemos realizar un scroll y bueno, poco más. Bueno, aquí tenemos la versión de Spectrum que es la primera que vamos a jugar. Llevamos ya ocho minutos ahí esperando. Estamos en el nivel 82. El nivel 82 quiere decir que estamos abajo de todo. Cuanto más arriba, pues decrecerá esto y tenemos que salir por la parte superior. La barra de abajo es la potencia y se controla con la tecla 1 y con el 0. Aquí tenéis el 1 y el 0 para saltar de uno a otro. Es un poco complicado tratar de saltar poquito y darle poquita potencia, como veis. No hay que tener prácticamente pulsadas las teclas. Voy a intentar ir por ahí. Aquí nos... Hay un... En el juego hay un... Hay un dragón que va a intentar... A ver si consigo subir a ese... Hay un dragón que va a intentar cogernos y como nos toque... Hemos perdido la... Ya la... Es dificilísimo controlarlo. Vamos a ir para este lado. Si nos toca, pues perdemos la partida directamente. ¿Veis? Acabo de tocar un poquito y fijaros lo que... Lo que ha... Lo que ha saltado la pulga esta. Vamos a... Intentar subir por aquí. Ahí estamos. Un poquito más. Ahora... Y al otro lado y ahora para abajo. Pues esto es lo que... Lo que suele pasar con... Con... Con este juego. Este juego tiene scroll. Como podéis ver, un scroll bastante precario. Pero bueno, ha cumplido su... Su... Su misión. No sé por dónde está el dragón. La verdad es que no debe andar muy lejos. ¿Qué difícil es controlar esto al no poder hacer saltos... Más... Más pequeñitos. Vamos a ver si por el medio... Alguna vez creerme que... Aquí está el dragón, no se ha pillado. Y muerto, se acabó la partida. Así de sencillo. Vamos a jugar otra. Pero... Pero veis que es bastante, bastante difícil. Abajo tenemos un tiempo que supongo que nos dará más... Más... Más puntuación cuanto antes terminemos. Vamos a ir por aquí. Créeme que alguna vez he conseguido subir. Bueno. Habéis visto, ¿no? Para abajo otra vez. Aquí viene el dragón. Nos va a pillar. Nos va a pillar. Y nos pilló. Bueno, chicos. Esta es la versión de Spectrum. Que fue la primera que se realizó. La original. Bueno, la original fue de ZX81. Que os la voy a mostrar ahora. Antes de que se me olvide. Y luego ya seguiremos viendo las distintas versiones. De micro ordenadores de 8 bits. Bueno. Pues aquí estáis viendo la carga de... De la pulga. En su versión de ZX81. Os recuerdo que el ZX81 fue un ordenador anterior al ZX Spectrum. Tenía en su origen un solo K de memoria. Pero esta versión era para la versión ampliada con 16K. Fijaros aquí la... La mini presentación. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver las instrucciones. Pues tenemos el 1 y el 0 para saltar derecha o izquierda. Y vamos a empezar a jugar. Venga, para allá. G para jugar. Y empezamos en el 1. 1. Bueno, aquí este es el famoso... ¿Veis? Este se controla mucho mejor. Aquí tenemos el famoso asterisco. Vamos a darle aquí con fuerza para llegar al otro lado. Y para abajo. Esta es la clásica caída. Es que es complicado luego introducirse por... Por la boca del... Ahora vamos a darle con fuerza para intentar... Con toda la fuerza. Vamos a intentar... No. Bien. Y aquí con toda la fuerza para... No. Hemos vuelto a caer. Hay que intentar salir... Yo lo he logrado, creerme. Pero ya sabéis que... ¿Cómo es esto de...? No es un directo, pero vamos. Es que es esto de grabar y jugar. Vamos a intentar salir de aquí. No estoy consiguiéndolo. Ahí. Y ahora. Casi. Bueno, pues... Esta sería la versión de ZX81. Nunca se llegó a publicar. Nunca se llegó a poner a la venta comercialmente hablando. Pero bueno. Como anécdota aquí tenéis la primera versión. Bueno, supongo que esta es la versión mejorada. A la que se le presentó a Indescomp en su día. Supongo que la idea era ponerlo a la venta. Pero nunca llegó a salir. Vamos a ver ahora la versión de Amstrad. A ver qué tal está. Bueno, pues aquí tenemos la versión de Amstrad. Como veis está... Distribuida por Amsoft. ¿Por qué? Porque este juego salió dentro del... Del paquete de Bienvenida de Amstrad. Y ya veis que aquí tenemos la cucaracha. Como banda sonora. Increíble. Y bueno, tenemos la Z y la barra para la derecha. Vamos a empezar a jugar. Bueno, ya tenemos aquí al bicho. Que siempre... Esta en la versión de Amstrad siempre sale. Siempre sale por... Por la izquierda y nos pilla. Como no nos largamos inmediatamente. A ver si consigo... Eso es. Escaparme ya mínimamente. Está ya muy pesadito el... Menos mal que se ha ido para el otro lado porque si no lo llevábamos claro. Bueno, ya viene por aquí. Bueno, no lo va a pillar. Es que estamos justo por la zona en la que se está moviendo él. ¿Veis que la versión de Amstrad tiene más colorido? Y bueno, esta versión la realizó, como ya os dije anteriormente, también Paco Suárez. Ahí va. Bueno, creo recordar que la versión de Amstrad tiene unas plantas que nos matan. Allá vamos. Si antes lo digo, ¿veis? Ahí he caído aquí en las plantas, cosa que no tenía la versión de Spectrum. Bueno, pues esta es la versión de Amstrad. Tampoco me voy a extender mucho más. Veis que está hecha en modo cero. Tiene por lo menos música, lo cual es de agradecer. Bueno, no tiene esa presentación de Spectrum tan bonita de Paco Portalo. Y vamos a ver ahora la versión de Commodore 64 realizada por Pedro Ruiz. Bueno, pues aquí tenemos la versión de Commodore 64. Como veis, fue realizada por Pedro Ruiz, como ya os había comentado. Se realizó a la vez que la versión de Spectrum. Pedro Ruiz comenta que poco coincidió con Paco Suárez, que coincidió un par de veces y que no intercambiaron código ni nada. Él lo realizó por su cuenta. Veis que es del año 83 y que se controla con un joystick. Esta versión se distribuyó en Inglaterra por Quicksilver. Y vamos a ver qué tal está, ¿no? Vamos a darle aquí al botoncito. Veis que aquí hay una mini presentación. Anda la pulga por ahí, por el planeta arriba moviéndose. Y aquí caemos. A mí esta versión de Commodore 64 me gusta mucho porque es muy fácil de controlar, sobre todo el salto. Bueno, aquí está. Ya podemos saltar. Veis que aquí los niveles van justo al revés. Es decir, aquí el nivel 11 va al revés. Aquí según vamos subiendo va incrementándose el nivel. Justo al contrario, hasta aquí el bicho este me ha pillado. Madre mía, madre mía lo que he tardado. Nada. A mí me gusta mucho, mucho. Vamos a jugar otra vez. Me gusta mucho esta versión. Los colores están fenomenal. Increíble. Como siempre, Pedro Ruiz, increíble. Programador. A mí siempre me ha fascinado. Este fue su primer juego comercial. De verdad, una maravilla. ¿Veis cómo se controla mucho mejor el salto que en Spectrum? Aquí yo puedo saltar poquito, ¿veis? Y en Spectrum era imposible. Bueno, yo también soy bastante paquete, ¿no? Pero... Vamos allá. ¡Joder, Shabby! Vamos a darle un poco más de fuerza a ver si llegamos más arriba. Vale, me he probado el otro lado. Aquí está la planta carnívora, de la que quiero huir, como sea. Vamos allá. A ver, ya parece que estamos... ¡No, no, no, no! Pues sí, sí, sí. Bueno, ¿veis que soy un auténtico paquete en este juego? Como en la mayoría de los juegos. Pero bueno, aquí tenéis la versión de Commodore 64. Vamos a ver ahora la versión de MSX. A ver cómo está. Bueno, chicos, aquí tenemos la versión de... MSX, realizada en Inglaterra por Stephen Anhyte. No sé quiénes son, pero bueno. Vamos a ver qué tal está. ¿Veis que esto no es un port 1 a 1 de la versión de Spectrum, como nos tenían acostumbradas las compañías de la época? Sino que aquí ya se trata de un port realizado exclusivamente para la máquina, lo cual es de agradecer. Se maneja muy bien también, al igual que la versión de Commodore 64. ¿Veis que yo siempre voy por la derecha? No sé por qué. De razón, siempre voy por la derecha. Y la verdad es que esta versión a mí me gusta bastante. Es una versión que no está nada mal. Ya me he vuelto a caer. Soy un paquete, lo sabéis, que yo soy un paquete con este juego y con otros muchos. A ver si caigo en esa plataforma. Es dificilísimo apuntar. A ver. ¡Wow! Además tenemos ahí la planta carnívora que nos está esperando para darnos el mordisco, ¿no? Ya, bueno. Y además viene por ahí nuestro amigo el petrodáctilo. ¿Creéis que lo conseguiré? No, vamos a ir por la izquierda. ¿Veis que esto es lo que me gusta a mí? Que se pueda controlar la fuerza del salto. Porque es que si no, no hay manera, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Un salto súper potente. Ahí. Como Dios manda. Y para abajo. Es un poco frustrante a veces este juego. Pero bueno, yo creo que es un juego que merece la pena el haberlo visto. Un juego que, como os digo, fue histórico. Este es el juego que inició todo. Que inició el tema, la famosa edad de oro del software español. Se inició aquí, con la pulga. Y nada más. Os emplazo a mi próximo capítulo. Que ya veremos qué juego analizo. Bueno, yo ya lo sé. Y si os ha gustado, ponedle like, comentad lo que queráis en los comentarios. Y suscribiros a mi canal si no estabais suscritos. Y así recibiréis, pues, los correspondientes avisos cuando suba vídeos. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.